Amigos de redes sociales, pues hoy estamos con quienes nos cuidan, con el titular de protección civil estatal, el titular de protección civil municipal, el Chato Muñoz, mejor conocido como Chato Muñoz. Sí, no, aquí estamos a la orden. Comandante Gavino. Muchas gracias por la entrevista, estamos a sus órdenes. Gracias, pues hoy amanecimos con la sorpresa de que hay rescatistas hidrocálidos trabajando en Turquía, tratando de salvar vidas y que aparte, bueno, pues se llevan, ustedes recordarán a Humo, que fue un perro rescatista que cobró fama y notoriedad desde los sismos de 2017. Bueno, pues el hijo de Humo está allá también acompañando a los hidrocálidos que están rescatando gente. ¿Puedes comentar? Sí, sí, mira, fue una respuesta al apoyo de ayuda internacional de búsqueda y rescate en Turquía para poder apoyar y la gobernadora, tú sabes que ella tiene esa sensibilidad de apoyar a los demás junto con el alcalde de la capital. Decidieron mandar elementos tanto del estado como del municipio, hacer un equipo que hemos estado ya trabajando como equipo, como no se había hecho en mucho tiempo, en muchos años. Y se decidió llevar a aquellas personas capacitadas y probadas su capacidad de búsqueda y rescate. Entre ellos fueron paramédicos, fueron bomberos, fue un técnico integral en riesgos. Y se fueron un binomio que están allá, llegaron el día sábado, salieron el jueves, llegaron el día sábado a Estambul. Están en una ciudad, Malatia, que es donde ellos están ayudando junto con otros rescatistas de la Ciudad de México, que se sumaron a ellos. Entre ellos, un perito estructurista, un jefe de seguridad que tienen con ellos, así como un intérprete y bomberos y paramédicos también de la Ciudad de México. Decirte que es lo que es el hijo de Humo, ahora Ruger, es un cachorro de cinco años. Ya ha probado también su trabajo en cuestiones de rescate y están trabajando allá. Decirte que han, desgraciadamente, encontrado algunos cuerpos ya sin vida. Pero bueno, nos da satisfacción también saber que su familia los va a tener y va a poder darles una sepultura. Y saber que, pues, están ya, por lo menos, los encontraron y no tener aquella incertidumbre de saber dónde están sus familiares. Y, pues, decirte que están en Malatia, esa ciudad, colapsaron más de cuatro mil edificios. Están todavía con la esperanza de encontrar con vida en 244 de estos lugares. Y es de 224, perdón. Y es en lo que están, se está trabajando en conjunto con todos los elementos. También hay rescatistas de China que están ahí, de Francia, en esta ciudad, que están trabajando. Pero bueno, son grupos de 14 los que se están haciendo para trabajar y poder tener más amplio el espacio y poder encontrar a alguien. Decirte que las labores también se han estado parando porque han seguido habiendo réplicas del sismo. Decirte que están trabajando a temperaturas de menos seis grados allá de nuestros elementos. No estamos acostumbrados a los hidrocálicos, a las temperaturas. No estamos acostumbrados a eso, al hielo, a la nieve. Pero, pues, han estado ellos, saben a lo que van el día que se les propuso tanto por la gobernadora como el alcalde, a los elementos de ambas coordinaciones. Pues, todos sin chistar, dijeron, me voy. Me voy porque es su... Pues, ahora sí, es con lo que uno nace, ¿no? Es la verdad, les digo que lo hacemos con gusto porque es cuando... Es a lo que dedicamos, a salvar vidas, a ayudar a las personas en los momentos más difíciles de su vida. Y creo que sin chistar, se les dijo, pues, ¿cuándo regresamos? No hay tiempo de regreso. Sin problema, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y allá están, arriesgando su vida. Que sepan los hidrocálidos que deben de estar orgullosos de ellos que están allá, que están arriesgando su vida por salvarlas de los demás. O tratar de rescatar a las mayores vidas posibles. Y, pues, decirte que estamos trabajando, trabajando en coordinación. Y, pues, yo agradecido con el comandante Gavino que hemos podido entablar una buena coordinación y un buen trabajo. Y se está viendo que traemos equipos allá, tanto de los dos lados, sin ningún problema. Y trabajando profesionalmente para salvarlas más vidas. Porque esa fue la indicación de los gobernadores del alcalde. Salven lo más que puedan. Comandante Gavino, ¿quiénes son quienes se fueron para allá? ¿Cuáles son sus nombres? Podemos conocerlos. Y, sobre todo, decía ahorita el chato. Bueno, el chato sí te ha dicho, comandante. Decía ahorita, a seis grados bajo cero, con nieve. No hay hoteles. Bueno, simplemente aquí estamos en invierno a la intemperie y ya nadie traemos suéteros. Ya no estamos acostumbrados a esas temperaturas. ¿Quiénes son y con qué equipamiento se fueron? Bien, pues es el comandante Miguel Murillo. Él actualmente es el responsable del departamento de bomberos. El comandante Refugio Sánchez, que él es el que básicamente es quien tiene el manejo y entrenamiento de los binomios caninos de rescate. Va el comandante Manuel Colis, está allá. Es comandante de bomberos también. Gerardo Medina, también es otro de los comandantes y pertenecientes a esta brigada que participó en los sismos de la Ciudad de México. Eso es lo que habremos de destacar también de parte de ellos. Va Jonathan Morales, que él antiguamente era elemento de la Policía Federal, en la ambulancia de la Policía Federal. Ya es elemento activo del departamento, que también está por allá. Bandos paramédicos, Elio Blanco, que él viene de la Ciudad de México, se arraigó aquí en Aguascalientes desde su juventud, pues también participando en grupos de búsqueda y rescate en la Ciudad de México. Ketzali Valdivia, que es un elemento paramédico, que ella también además de las labores de atención prehospitalaria que se pueda dar y asistencia, pues también es traductora para poder llevar la comunicación con los grupos de respuesta que tenemos. Va Jonathan Soto Rivera, que él es técnico básico en gestión del riesgo, que él es de pertenencia a la Coordinación Estatal de Protección Civil. Y quienes han hecho una gran labor desde la Ciudad de México, donde ahí se integran, ya llevamos el contacto para integrarnos con los elementos de Ciudad de México, como comentaba el licenciado Eduardo, y donde complementamos una brigada de 14 personas en esta fuerza de tarea que hacen labores de búsqueda y rescate. Y lo continúan con los equipos de Turquía, la Asociación Turca para la Gestión de Emergencias y Desastres, que viene siendo Protección Civil de Turquía, pues nos recibe y dándonos todas las herramientas y facilidades, el transporte, llegamos a Estambul, ellos nos mandan a los elementos a Malatia, que es la ciudad donde están operando, completamente con todas las facilidades y gastos por parte de ellos. Llegamos al aeropuerto, nos están moviendo los vehículos, nos facilitaron herramientas y nos están facilitando pues toda la organización logística, comunicación, que ellos traen de la zona donde están afectados y la zona siniestrada, donde sospechan que pudiera haber mayor probabilidad de personas con vida, que en este caso son centros comerciales y algunos hoteles que es donde han estado interviniendo. ¿Hay probabilidad todavía de encontrar personas con vida? Hace ocho días fue precisamente este sismo. Sí, ya es difícil, la verdad ya es difícil, ahorita se está tratando, esperamos, hay milagros, hemos visto que hay rescates después de 15 días, 11 días, una pequeña que se rescató en la Ciudad de México, entonces tenemos la esperanza de que así sea y estamos trabajando en eso. Ruger, ¿cómo se le traslada? O sea, normalmente a los perros, perros, gatos, llamas mascotas, se les traslada en la zona de carga de los aviones, ¿no? ¿Es muy estresante el viaje? Sí, pues sí, sí la verdad, bueno, es un perro sano, es un perro que de cierto modo pues sí se le tiene que dormir para que no sea tan estresante el viaje, entonces eso es cierto, en el transporte y que fueron pues muchas horas de vuelo, casi dos días completos de vuelo, pues sí se le durmió para que en su transportadora fuera lo más tranquilo posible y pues todos llegaron con bien, entonces sí es una de las medidas, además de estar vacunado, un certificado de salud y los permisos que nos da tanto, o nos debe dar tanto el gobierno mexicano como en este caso el gobierno de Turquía, pues se solventaron para que pues todo el equipo de trabajo esté allá. Así es. Tenemos mucho rato que no veíamos a Humo, ¿qué ha sido de él? Sí, pues ya está, como ves, pues ya está en retiro, ya tiene 11 años, ya su vida de trabajo, 7 años máximo, 8, no pueden trabajar más, pues ya ahorita ya es un perro que vive en casa con su binomio, que es el que tiene a Ruger también, o sea, vive Humo y Ruger en la misma casa, pues ya es un perro de cuidados, ya como lo ves, pues ya está cansado, trabajó mucho en su vida activa, tiene más de 100 rescates de personas con vida, entonces es un perro, como todos dicen, es un héroe, es un héroe para nosotros. ¿100 rescates en dónde, aparte del sismo del 2017? Hacemos rescates en la Sierra Fría, hacemos rescates en Calvillo, hay aquellas personas que se pierden y siempre Humo salía al rescate de ellos, y evitando en muchas zonas, sobre todo en temporadas de fríos, en la Sierra Fría, que alguna persona tuviera una hipotermia o pudiera morir de esto, o atacados por un animal salvaje, y esos son de los, el que más nos ocurrían siempre que sucedía esto, iba Humo al rescate. ¿Cómo se les entrena? Bueno, ellos llevan un entrenamiento muy especial, sobre todo con su binomio, que es el que los enseña, el comandante Cuco, pues a eso se dedica, él tiene el conocimiento y la especialidad para educar a estos perros, no es fácil, es difícil educar a estos perros, necesitan tener unas habilidades sorprendentes para poder, no cualquier raza de perro lo puede hacer, entonces, si lleva, pues te puedo decir que, cada día va, siguen aprendiendo año con año, pero sí los primeros dos años son los fundamentales para que el perro conozca todas las técnicas. Igual, bueno, contrario a lo que se piensa en el entrenamiento de animales, que se les maltrata, y como en este caso, Humo, que ya perdió masa muscular por la propiedad, pues si al final no es un perro maltratado, es un perro que, pues ya es grande, ¿cuál es el proceso de entrenamiento? Se les entrena, es como un juego para ellos, encontrar a las personas, entonces en eso se basa el entrenamiento, en que el perro busque a alguien que va a, lo presentamos al proceso como un juego, donde su labor va a ser encontrar en este caso, ya sea si está entrenado para rescate de persona viva o muerta, se le entrega un premio, entonces el perro en ese proceso de aprendizaje se le lleva a que entre en este proceso, digamos así, de juego para el perro, pero que al final, pues es un proceso vital para poder rescatar personas, ya sea personas con vida o en este caso, desgraciadamente personas que ya han perdido la vida. Los rescatistas que partieron a Turquía, saben que está en juego su vida, o sea, acabamos de conocer el caso de un perro rescatista que ha fallecido, pero pues igual, digo, situándonos en la realidad, igual puede resultar uno de los rescatistas con este tipo de daños, saben ellos que se van jugando la vida. Ellos saben, este proceso de saber que en este caso fallece uno de los animales de trabajo, pues al final sensibiliza, sensibiliza que hay un riesgo. Los muchachos están trabajando sobre estructuras que están inestables, donde el perro hace el marcaje, obviamente va a hacer el marcaje en estos escombros y donde además de la adversidad del clima, sigue habiendo movimientos sísmicos. Entonces, es otra de las cosas a las que no estamos acostumbrados en Aguascalientes, a los sismos, a los movimientos sísmicos de gran importancia. Entonces, eso es una aportación valiosa en esta entrevista, el saber que no solamente los animales, porque de repente en redes salen los comentarios de que no lo cuidaron o que no lo abrigaron o que pasó alguna situación. La realidad es una consecuencia del riesgo al que se están enfrentando los binomios y las rescatistas que están interviniendo en este proceso. Entonces, eso es una concientización que es real el riesgo de que ellos saben, obviamente ven la inestabilidad de la estructura y lo que han vivido y saben que están arriesgando su vida para poder, en este caso, ayudar a alguien que pudiera estar con vida en este proceso. Director, ¿quién tomó la decisión de mandar rescatistas hidrocálidos allá? Están enviando a todo el mundo, quien dijo, también de Aguascalientes vamos a poner nuestro granito de arena, se necesitan allá. La gobernadora tomó la iniciativa, platicó con el alcalde de Capital y se decidió, bueno, los dos por enviarlos. Los propios elementos levantaron la mano. Aquí tenemos a Diego, está Alejandro Ceballos, que ellos son parte del equipo del comandante de refugio, ellos entrenan, trabajan en el entrenamiento de perros y también los propios elementos levantan la mano. Aquí estamos nosotros, somos personas capacitadas, entrenadas, y puestas y dispuestas para poder colaborar en este proceso de ayuda internacional. personal. Entonces, cuando se conjuntan todos estos elementos, es cuando se da, pues, esta experiencia, porque también lo enriquecedor de este proceso es que los muchachos en ese proceso complicado de rescate, están entrenándose para que si Aguascalientes pudiera llegar a tener una situación donde se requiriera tener personal altamente especializado y altamente preparado y con esa experiencia real de haber participado en una situación como la que se está viviendo actualmente. Ojalá y no. Ojalá y no, pero nunca está de más. Más vale tener y no utilizar a no tenerlas, en este caso, toda la infraestructura, pues, de entrenamiento y de capital humano y en este caso, pues, la disposición también de las autoridades para poder llevar. Entonces, eso es lo que de repente pudiera, también pudiera ser un punto de crítica. ¿Por qué mandarlos allá si aquí se necesitan? Sí, pero también se necesita tomar esa experiencia para que en algún momento, como lo dices, ojalá y no, pero si se llega a dar, tener ese nivel, ese nivel de rescatistas en Aguascalientes. Hemos estado, bueno, que Dios recuerde derrumbes de edificios, J.M. Romo, en 1988, la casa segunda que afortunadamente no había nadie y nos salvamos de una tragedia. ¿Tenemos equipo? ¿Cuándo Motoro? 15, 20 años, también un colapso de unos trabajadores. Sí, 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 cierto. O sea, no estamos exentos de que pueda pasar alguna situación de riesgo donde, como te lo comento, nuestro personal tenga esa capacidad probada y ahora sí que le sirva el proceso para poder atender alguna situación. tenemos varias situaciones de obras en construcción. Tuvimos hace poco una ya por la segunda sección del campestre que se derrumbó una construcción y tuvimos dos personas ahí colapsadas. O sea, eso es lo que va haciendo la experiencia, como bien lo dice Gavino, esos trabajos y seguirse capacitando y profesionalizando día a día porque los elementos se siguen capacitando diario, tanto física como en técnicas para que puedan ser cada día mejores y que los ciudadanos sientan que en Aguascalientes tienen unas corporaciones de servicios de emergencia listas y dispuestas y como tú dices, todos sabemos y sabemos que va en riesgo nuestra vida, pero es nuestro trabajo y nos gusta hacerlo y aparte es como una vocación que se tiene para poder realizar este trabajo y eso no nos interesa, nos interesa que los ciudadanos estén seguros y que su vida no corre riesgo. Comandante Eduardo Muñoz, Comandante Gavino, a Humo que está muy tranquilo ya disfrutando de su jubilación y sobre todo desde Aguascalientes un agradecimiento y la mejor de las suertes a los rescatistas hidrocálidos que están arriesgando su vida en un clima distinto, sin ninguna comodidad, sin electricidad, sin señal en ocasiones y sobre todo con este riesgo que conlleva estar allá. Bueno, ¿y la barrera del idioma? Llevamos, bueno, hay gente que habla español, inglés, llevamos traductores en inglés y estamos trabajando, deseamos, desde que llegamos con la asociación turca, con otro equipo de Francia y de China, entonces al final si hay de cierto modo cierta complicación en algún momento para la comunicación, pero los protocolos internacionales nos, desde el entrenamiento en busca de rescate, contempla esa barrera del idioma y poder hacer una comunicación, vamos, que vaya más allá de la comunicación verbal y que ayuda a que este proceso pues se esté dando de la mejor manera y eso es una cosa cierta. Contemplamos las habilidades y este, de las personas que enviamos allá y consideramos en algún aspecto el mínimo llevar a alguien que hablara bien inglés para que en este caso dicen el inglés es el idioma universal, pues pudieran hacer esta comunicación, entonces afortunadamente esa barrera se está solventando y la realidad de las cosas que nuestros compañeros que al final pues toda la corporación tenemos la preocupación de ellos que están allá, este, están a la par de los equipos quieres a los mejores del mundo, ponlos con los mejores del mundo y en este momento ellos están preparándose para hacerse así y que Aguascalientes se quede con esa gente que tiene este nivel tanto de preparación como de participación en un evento de esta magnitud entonces eso es uno de los puntos positivos de esta situación lo dices esperando lleguen con bien rezamos diario porque así sea porque las condiciones adversas las puedan solventar a muchas cosas no están acostumbradas pero aquí hacemos valer esa vocación de servicio que tiene nuestra gente ese profesionalismo y esas ganas pues tanto de ayudar como de sacar adelante esta misión ok gracias entonces lo mejor para todos gracias a ti por esta información que es importante que lo sepan los hidrocálidos y que se sientan orgullosos de los elementos que están representando Aguascalientes en estos momentos de tristeza y pues desesperación y sobre todo de tragedia que sufrieron en Turquía gracias gracias